yo tengo una feria fea para desbaratarse el sistema por ahí y dénmele un aplauso a tauro que cambió el vehículo pero tú hace como qué tiempo te soltaste un vídeo tú estabas besando con una rubia no hubo problemas por eso eso es música eso 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 al final es el trabajo de uno me entienden ella más celosa porque yo la entiendo realmente yo tengo un don que yo no más tengo que reír cuando uno llega cuando uno llega con ese color que yo hago así que me enganchó tolente que hago esto el negro es un bobo ya se hago así el negro es un problema es un bobo vamos a escuchar al fecho rapiando que sí un truco mental duro para el fecho que ya no fue que radio vamos a ver esto mi gente esperen el viernes periódico de ayer verdad tauro el viernes este viernes este viernes periódico de ayer gracias por estar aquí bendiciones para ti vamos ya con el fecho tírame el instrumental para el fecho enfoque a los foques radio y show oh my god de la vallarde esto no es para cobarde quieren del sancocho pero en esta fiesta llegaron tarde flow propio único que alde no fue que llegan temprano es que lo más caro es para matarte yo soy la percha que ustedes quieren vestir pero soy difícil no me van a conseguir para remediar hay que admitir que yo puedo faltar pero es que en mi escuela tienen que asistir yo soy lo que tú sueñas pero no supera que en 12 meses al género entero le doble la cartera no hay manera tanto frío mientras ten en la hielera tú no tienes artista ya son un grupito de banquera no tengo límites tampoco yo me ocupo y si es la fila pero si acabas lo ocupo desde el inframundo mi micrófono fuego para el horno no le doy duro a la pista estoy que le hago vídeo porno este año no tuve rivales poco dinero tú vales se quedan en artistas locales yo el mejor machucam de instrumentales y cuando tú cobras 200 puede ser que tú te iguales el ser humano cambia pero es que la vida sigue igual porque tanto te queja maldito fatal rapio natural fuera de lo normal por eso soy la única bestia que no se encanta con animal dependo de mí a mí me llegan directo para mi bolsillo y tú tienes que esperar que otro matique tú quieres que tu sangre salpique una gira valorada en 20 mm aunque te pique dando clase porque ya no me queda de otra ellos también no aprenden porque son idiotas yo no puedo aceptar una derrota yo he querido intentarlo y no quieren chocar con la bestia loca si ese soy yo el mismo que la aplica respetado en puerto rico por cámara estamos en triple que trafica de mente están en cuica el que a mí me tira se bebió la fábrica de leche rica rico de talento rico de mi público aunque no rico de casa eso me llega solo tengo los retros y el dicho el cocolo con dueño en la música y me tienen que mamar bien el bimbolo no me hable de gente coño que no tengo cobertura se me fue la señal porque escuchando tu basura mírame la pintura sin censura a los 20 años gracias a dios que pude comprar mi montura sin jefe ni sello fue atento a mi sudor porque como empleado no fui el mejor ahora brillo más que el sol y el peine caracol y me esperan los tigres de nueva york y así quien te espera si no tiene trayectoria para cantar las fiestas tuyas se hacen en semana santa en el trineo vestido es santa con la mente de johnny por si un raca vaca de estos encantes que hace mucho que yo pase tu capítulo vegeta nunca va a ser cacaroto porque no tengo discípulos por ridículo te quita el vínculo para lo que yo tengo a mi temprana edad y que suda los testículos genio firme firmado por mí dueño de su compañía como lo es jc el vikingo ha vuelto por ti y tengo una demanda que un contrato de 10 palos lo rompí ay 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 gracias gracias a dios le bendiga su relación de corazón ojalá sigan adelante hermano muchos años los quiero mucho está caliente conmigo pero te amo vamos ya vamos ya esto se lo fue con la división vamos ya vamos ya